Bueno, este es un evento que con Indeporte se planificó para la comunidad, los niños, la infancia y la adolescencia de Cristo Rey, ya que estos niños no son todos los días ni todo el tiempo de que vuelcan una mirada hacia este barrio, este sector tan necesitado. Entonces programamos esta actividad recreativa, deportiva y cultural donde los niños pasen un día delicioso, gozando de todo esto que la gobernación trae para ellos y que se puedan también mostrar cuáles son las rondas y los juegos tradicionales de las comunidades negras, además de lo que se trajo con la gobernación de Magdalena. Se ha venido realizando en los diferentes municipios diferentes actividades, que este es el año internacional de los afrodescendientes y es resaltar cuál es la identidad de los afrocolombianos, cuáles son las costumbres y las tradiciones que se tienen en el departamento y hacer visible todo esto de la comunidad.